Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño, George. Esta es mamá Pig. Y este es papá Pig. Peppa Pig. La excursión de Teddy. Peppa y su familia van a pasar el día afuera. Papá ha preparado la comida. Peppa, George, ¿tenéis lo que os vais a llevar? ¡Sí! Yo me voy a llevar a Teddy. Dinosaurio. ¿Os tenéis que encargar vosotros de los juguetes que llevéis? Sí, mami. ¿Listo todo el mundo? ¡Sí, papá Pig! Entonces, ¡vámonos! ¡Dinosaurio! George se ha dejado al señor dinosaurio. Oh, George. Deberías ocuparte más del señor dinosaurio. ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¿Estáis totalmente seguros de que no se os olvida nada más? ¡Sí, papá Pig! ¡Teddy! ¡Me he dejado a Teddy! ¿Dónde te has dejado a Teddy? Creo que... en la mesa de la cocina. Peppa, deberías estar más pendiente de Teddy. ¡Teddy! ¡Allá vamos otra vez! ¿Listo todo el mundo? ¡Sí, papá Pig! ¡Entonces, vámonos! Vienen a este merendero. ¡Hemos llegado! ¡Bien! ¡Ay! ¡Cómo me gusta este merendero! ¡Me encanta! Y sobre todo, estar tranquilo. Aquí vienen Zoe Zebra y su padre. El señor Zebra, el cartero. ¡Hola, señor Zebra! ¿Viene a traernos el correo? ¡No! ¡Hoy no hay reparto! ¡Hoy es mi día libre! ¡Nos hemos traído la comida! ¡Nosotros también! Tengo una idea. ¿Y si comemos todos juntos? ¡Sí! ¡Qué estupenda comida al aire libre! Mami, ¿podemos levantarnos ya de la mesa y jugar con Zoe? Sí, Peppa. Zoe, me he traído a Teddy. Yo me he traído a mi monito. ¡Uh, uh, uh! Dinosaurio. También tengo una cesta con cacharritos para jugar a las meriendas. ¡Oh, los patos! Siempre nos hacen una visita cuando venimos a comer aquí. Yo tengo zumo de naranja de mentira. Y en este plato hay tarta de mentira. ¿Queréis tarta de mentira? ¡Está buenísima! Me parece que los patos no quieren tarta de mentira. No quieren. Mejor, así hay más para Monito, el señor dinosaurio y para Teddy. ¡Mmm, riquísima! ¡Uh, uh, uh! Monito ha dicho la mejor tarta del mundo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Epa! ¡George! Es hora de irse a casa. ¡Adiós, Zoe! ¡Adiós! ¿Listo todo el mundo? ¡Sí, papá Pig! Nosotros también nos vamos a casa, Zoe. Vale, papi. Tazas, platos, Monito, Teddy... ¡Ahí va! ¡Tú no deberías estar aquí, Teddy! A Peppa se le ha vuelto a olvidar coger a Teddy. Peppa y su familia han llegado a casa. ¡Ay, estoy muy cansado de conducir! Ahora solo quiero relajarme, poner los pies en alto y ver un poco... ¡Teddy! ¡Me he dejado a Teddy! ¡Oh, Peppa! Ahora papá Pig tendrá que volver a conducir para ir al merendero. Eh, sí, sí, claro. ¿Viene el señor Zebra, el cartero? Creía que hoy era su día libre, señor Zebra. En efecto, es mi día libre. Pero mi hija Zoe trae un envío urgente para la señorita Peppa Pig. Esto es para ti, Peppa. ¿Qué es? ¡Es Teddy! Se te olvidó coger a Teddy y hemos venido a traértelo. Zoe, muchas gracias. Desde luego, Teddy ha pasado un día muy emocionante. Pero, Peppa, a partir de ahora debes cuidar mejor de él. Sí, mami. Ha sido muy, muy travieso, Teddy. Por favor, tienes que prometerme que no te vas a volver a perder nunca más. Lo siento, Peppa. Te lo prometo. Peppa Pig. 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 Peppa Pig.